En el tiempo de Abuelito En el tiempo de Abuelito Baila la pachanga, abuelito gozará Baila la pachanga, abuelito gozará Abuelito, baila la pachanga, abuelito Abuelito, baila la pachanga, abuelito Voy a contarle la historia que me dijo mi abuelito Se murió el pobrecito que Dios no tenga la gloria Viene levantando a cabello, gozando con la charanga Que viene así vacilando al ritmo de la pachanga Que viene así vacilando al ritmo de la pachanga Baila la pachanga, abuelito gozará Baila la pachanga, abuelito gozará